La veintiuno Oye hermano, quiero decirte algo, escucha bien Compañero, pa' decirle que me he podido en mi casa Que por más que lo intente su recuerdo siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar sin que un día sin ver la sicia desde lejos Que siento enloquecer al ver la alegría sonreír, no es conmigo Yo sé que le falta su amor tal vez por mí Y no pensé que sin ella vivir se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido, pero ya no eres nada en su vida Ella encontró por tiempo y fin y que la busques es un absurdo Y entonces, olvídala No es fácil para mí, por eso quiero hablarle Siempre necesito rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me causé mi herida Bien fuerte Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que busca otra ilusión La manito arriba haciendo palmas, 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 palmas Eso Vamos a encendida Bien, te vamos Bien para olvidarte Corazón Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amarte su primer amor Sale de mis pensamientos Aún ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que busca otra ilusión Si Hermanos, deber luchar para ayudar a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó Y encontró amor en su camino No sé si por venganza Justamente la cambiabas Yo estoy arrepentido y quiero que yo olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo puedo hacer, necesito tenerla Ella es cielos estrella, ella es toda mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque se pasa el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que busca otra ilusión Eso Ok, ok, ok Vamos los chicos de la ropa Y mi dance Enamoradas las dueñas Maranucci Portoñitas ¡Alto, rarope! ¡Cocosilva! Eso fueron Olvídala Muchas gracias ¡Oh!